Tras 10 semanas llenas de intensas emociones, la academia 20 años celebró su último concierto y dio a conocer al gran ganador del concurso, quien se hizo acreedor de un millón de pesos, así como de un contrato con Sony Music para lanzar sus primeros dos sencillos. A lo largo de este fin de semana, los cinco finalistas, Andrés, Esia, Mar, Nelson y Rubí, tuvieron que dar todo de sí mismos para demostrarle al público que eran dignos de obtener el primer lugar de la academia 20 años. La primera finalista en presentarse en el último concierto del concurso fue Rubí, quien interpretó mi error, mi fantasía, de Edith Márquez, ganándose al jurado y obteniendo palabras de aliento por parte de los críticos, quienes la motivaron a continuar con su carrera musical. Posteriormente, Esia se despidió del concurso con Por Amor de Marco Antonio Muñiz, logrando los elogios del jurado y pese a que horas antes se filtró un video de la finalista presuntamente insultando a Lolita Cortés. Nadie mencionó este asunto, es más, la felicitaron por llegar a la gran final. En la última instancia, Nelson le dijo adiós al programa con el tema Mientes del grupo Camila, obteniendo críticas positivas del jurado, quienes aplaudieron de pie la presentación del participante guatemalteco. Debido al gran esfuerzo de los finalistas, cada uno fue sorprendido con la presencia de sus familiares, quienes le demostraron su apoyo en el último escalón del famoso proyecto de Tevi Azteca. Por otra parte, el programa también se despidió con el tema Tiamaré, interpretado por los finalistas del concurso, en compañía de Alexander Aya, director de esta generación de la Academia. Previo a conocer al gran ganador, Emir Pavón dio a conocer que Andrés, Nelson y Eduardo irían de gira con Grupo Cañaveral y la Sonora Dinamita. Finalmente se dio a conocer la tabla de posiciones en donde se reveló a los primeros tres lugares, quienes obtendrán un contrato para grabar sus primeros dos sencillos con Sony Music. Con 1.260 millones de votos, Cecia se coronó como la ganadora absoluta de la Academia a 20 años, obteniendo un millón de pesos y su contrato discográfico.